Invitar a la banda a bailar, a gozar en ese programa Para darle la bienvenida a todas las cámaras que nos acompañan, gracias Vamos a empezar con los saludos sobre la marcha para iniciar en ese evento musical Vamos a empezar con un tema nuevo, un disco completamente estreno Especialmente para mi famoso Fercho, que nos acompaña desde el Gabacho Para Fercho, para su esposa, para su hija y toda la banda de Zaja Pesma, escucha Vamos a empezar Producciones Freddy, siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook y... ¡Listo! ¡Esto es lo! ¡Escúchala! ¡Escucha el sabor! ¡Escúchalo más nuevo! ¡Así! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Así! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Escúchala! 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 ¡Ya llegó mi hermosa, soy mi producción de zapata! ¡Júdese! ¡En saludos a la urbe del garro! ¡Apoño total! ¡Arribada del gabacho, eh! ¡Dice! ¡Aquí los hijos! ¡Ya llegó el mes! ¡Sabor! ¡Esta noche! ¡Para Dios nos cuida y a mí que nos protege! ¡Los malitos a pulas a todo el día nos deje! ¡Gratis, tristes, pati y duples! ¡Lalito, llama, chavilleja! ¡Caracol! ¡Horre, mamita y deseoso de los bandinos! ¡Para el ches! ¡Los malditos a pulas siempre con el más fina! ¡Dice! ¡Catera! ¡De fuerte! ¡Deme nuevecita y exclusivo! ¡Un brinca que abrica, bota que bota! ¡Un saludo! ¡Para toda mi bandota! ¡Los malditos a pulas! ¡Grapa mi idiota! ¡Esta noche para el torre y el nublas! ¡El machete y el bandino mami! ¡Dice gratis ese ches y el alzolano! ¡Para el papia! ¡Los malditos a pulas de la mamita! ¡Mire de corazón! ¡Dice! ¡A cabrón! ¡Ya no se rompan los únicos originales! ¡Llegaron reyes de la gira! ¡Buen patis! ¡El bandero de Sanate! ¡El famoso DJ John Teneca y el que representa! ¡A todo el Cholula! ¡Ese DJ Jusy Pau, el de Ayanet! ¡Mirena Jazz! ¡No sea Alice y la chica maravilla! ¡La masa dulce! ¡La chiquita Ana Mimí Tóxica! ¡Para Sara y mi chamaco tóxico! ¡El pobreza Sánchez! ¡Dice! ¡Mirena Jazz! ¡Mirena Jazz! ¡Sabor! ¡Mirena Jazz! ¡Escucha la guitarra, papá! ¡Escuchala! ¡Salvazo! ¡Mirena Jazz! ¡Discos! ¡Estreno! ¿Cómo se llama? ¡Una estrena! ¡Me gustas! ¡Me fascinas! ¡Échale tambor! ¡Échale tambor! ¡Para mis amazas capulas! ¡Y toda la gran familia! ¡Ota ese! ¡La gran familia mexicana! ¡Llegaron rey cada recio! ¡El rito y el mamino! ¡Rubles! ¡Escucha el chucho manchali! ¡Para canquis! ¡Ese ches el manilloso triste! ¡Para man y piqui! ¡Toda la banda sí señor! ¡Y todo a mis! ¡Hijos malos, 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 malos! ¡Contigo! ¡Dice! ¡Ese me ha dado por el gigante! ¡Suélteme el tambor! ¡Suélteme el tambor! ¡Sabroso! ¡Así! ¡Y regresamos! ¡Ya llegó mi chukibanda y nunca! ¡Hora nunca me veré en el juicio! ¡Suélteme! ¡Ah cabrón! ¡Ya llegó el único argentino! ¡Nacido desde el Alcico! ¡Y boludo! ¡Y ya llegó mi pomazo Renato! ¡Para que lo baila! ¡La banda desde el Sato Pespa! ¡Siempre de corazón! ¡Así baila la chica más sensual del baile! ¡Y con producciones! ¡Ese me ha hecho para mis hermanos Foxy! ¡Para Chema y Madre de Pequeña Tuxa! ¡Rasmado a Chupa y Madre de Catecubia! ¡Mani Blas! ¡Gesí Rosemary Torres Ángel Killer! ¡Para Jepri Quisís toda la banda! ¡De que la batería y piano! ¡Ella y mi familia en el Menú Curioso! ¡El boludo de la casa al Alcebo! ¡Amitos de Cholula sí señor! ¡Espira y Araganes de la Carcaña! ¡Siempre de corazón! ¡Dice! ¡Me fascina! ¡Tú me fascinas! ¡Ya llegamos! ¡No jugamos niños malotes! ¡Siempre representamos! ¡Oda Brooklyn y su garotécico! ¡El perro! ¡Sacas el gigante Calder y el hombre! ¡Espira y el paradiso! ¡El montarán y el malote! ¡La familia mexicana! ¡Los malditos tres de la tibia es contigo! ¡Los malditos campulas! ¡Siempre de corazón! ¡Dice! ¡Esta noche van a ir a mires y su manejo! ¡La organización malditos cuervos! ¡5 a 25! ¡Esa bella! ¡Todo mi niño siempre! ¡Puro famoso a la verga copa! ¡Así! ¡Échale mi percho! ¡Para su esposa! ¡Y su hija! ¡Hoy estamos en su tierra! ¡Y todas las becas! ¡Para su esposa! ¡Para su esposa! ¡Hoy estamos en su tierra! ¡SY! ¡Quitaria! ¡Ah! Cabrón, mi compadre, Pepe, Junior Y todos los capulas, niños malos Ya se va Porque cuando están en los pueblos de grandes huevos Pero cuando llegan a Zaca Todas les tiemblan Ya llegaron a esta noche, niños malos Zaca Pespa La familia mexicana Los malditos capulas Siempre de corazón Ya se va Así Para mis pitubos del alto de Zambuchito El Panchito y el Pantera y el Bebé y el Arón El Zamorita, siempre con Famoso Ya nos acompaña la banda poderosa En este programa, primer tema de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!